Entre las últimas intervenciones tenemos este accidente de tránsito producido en la ruta J, donde un ciudadano, un hombre de 60 años se acerca al puesto policial con el que cuenta esta policía provincial informando que minutos antes habría tenido un accidente de tránsito. Rápidamente acude persona policial al lugar del siniestro. De igual manera se solicita la presencia de una unidad médica para la asistencia de este hombre, un turista, acercándose personal del servicio sanitario del lago escondido. Esta persona tenía lesiones de distinta consideración, si bien no de gravedad, sí muchos golpes producto del accidente. Y bueno, posterior a la tensión se le dio el alta, ¿no? En lo que respecta al rodado, un Volkswagen Voyage habría dado varios tumbos producto de este accidente, se resguardó el lugar, se iniciaron las actuaciones de rigor, acude personal de policía científica realizando las actuaciones, iniciándose un expediente por accidente de tránsito. Por otra parte, sabemos que también tuvieron intervención por una situación que se dio con un vehículo en el casco céntrico de la ciudad. ¿Qué fue lo que ha sucedido? Bueno, también en horas de la madrugada se debió intervenir por este hecho, donde en reiteradas ocasiones recibieron llamados a la bono de emergencia 101, informando que en el casco céntrico se encontraría un rodado, un FIA 1 de color rojo, el cual estaba realizando maniobras peligrosas. Se alerta a los móviles de la prevención, es localizado este rodado, y si bien en reiteradas oportunidades el personal policial le hizo señas a través de balizas y sirenas de que detenga su marcha, hizo caso omiso, y en una de estas huidas, con intenciones de egresar del lugar, en Viste, un móvil policial, rápidamente es reducido su conductor, un joven de 18 años, ¿no?, el cual presentaba aliento etílico, ante eso es requerida la presencia de personal municipal, realizando el test de alcoholemia, el cual le dio positivo. Atento a esto, se interviene no solo en la faz municipal, por lo imprudente de conducir en este estado y las maniobras peligrosas, sino también en la faz contravencional, por encontrarse en estado de ebriedad, ¿no? Este joven se encontraba con un menor de 17 años, atento a eso, también fue requerida la presencia de personal de la comisaría de familia y minoría, quienes se hicieron cargo del menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!